A todos los hombres buenos que hay por ahí A ver dónde está el grito a los hombres buenos Me dejaste a mí cuando menos lo presentía Yo no sabía que todavía pudiese amar Me sentiste de ilusión toda mi vida Me enseñaste lo que no sabía del amor Estoy enamorada de un soñador Alguien que me mira en otra dimensión Estoy enamorada de un seductor Siempre me despierta ardiendo de pasión Su honor me recuerda a hierba fresca Y en su mirada a la luna llena Estoy enamorada de un soñador Mis noches cambiaron cuando su amor llegó En mi ropa hoy llevo su perfume Y siempre besan yo bueno entre las nubes Estoy enamorada de un soñador Que no siente pena llorando entre mis brazos Me cuesta alejarme de sus brazos Con sus consejos alejo mis fracasos A mi sol debo mis alegrías No será sacrificio De dejarle mi vida Tu honor me recuerda a hierba fresca En su mirada a la luna llena Estoy enamorada de un soñador Mis noches cambiaron cuando su amor llegó En mi ropa hoy llevo su perfume Y siempre besan yo vuelo entre las nubes Estoy enamorada de un soñador Que no siente pena llorando entre mis brazos Me cuesta alejarme de sus brazos Por sus consejos alejo mis fracasos A él y solo él Bebo mis alegrías No será sacrificio Morelia No será sacrificio dedicarles a ustedes nuestras vidas Y también les queremos agradecer muchísimo Por haber estado aquí con nosotros Oye Vicky hay que comunicarle todo En nuestra raza aquí de Morelia Que estamos nominados para premio a lo nuestro Eso nos emociona Nos emociona mucho nosotros Pero nos tienen que ayudar ustedes Con votando ¿Verdad Vicky? Claro que sí Y también les queremos Les queremos presentar Primeramente Dios Claro que sí Tienen que votar En univision.com Para premio a lo nuestro Estamos nominados para tres categorías Y eso es gracias a ustedes Gracias a ustedes Se ponen a votar Y también Morelia Le queremos presentar Al causante de los horóscopos de Durango El jefe y el suegro Armando Terrazas Es mi papá Arriba Morelia Michoacán Claro que sí Por culpa de él Hay horóscopos de Durango Por culpa de él estamos aquí ¿Verdad? Estamos ahorita donde estamos Muchas gracias De arriba Chicago Claro que sí No será sacrificio Dedicarles mi vida Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por ello Los queremos mucho Dios los bendiga Muchísimas gracias Dios los bendiga Dios los bendiga Otros ojos Oróscopos De Durango ¡Gracias!